Por encima de lo que opinen el señor Imaz, el señor Galán o el señor Garamendi, nos importa lo que necesita la gente. El señor Yosuyón Imaz, al cual conocemos bien los vascos y vascas, que cobró solo en 2021 4,24 millones de euros, se atreve a amenazar al gobierno por estos impuestos, al igual que lo ha hecho el señor Garamendi, al cual también conocemos bien y ha advertido al gobierno de las consecuencias de aplicar estos impuestos. Todos ellos, las derechas políticas, las empresariales, las mediáticas y las judiciales, que además no tengan ustedes ninguna duda, intervendrán para intentar frenar estas medidas, se rasgan las vestiduras cuando desde la izquierda exigimos intervenir y regular el mercado eléctrico, el mercado inmobiliario. Pero la realidad nos está dando la razón. Lo que hace solo unos meses era imposible, inasumible. Hoy es no una necesidad, no solo una necesidad, sino una realidad en cada vez más estados europeos. Y sí, habrá que tomar más medidas, más audaces y más estructurales, porque, señorías, a esta crisis a la que quieren condenarnos, haciéndonos creer que no existe alternativa, se le puede hacer frente con medidas valientes y estructurales que cambien de raíz este modelo que está generando estas crisis. ¿Quién pagará esta crisis? Nosotras tenemos claro quién debe pagarla. Los ricos, las grandes empresas, las eléctricas, las petroleras y los bancos. Y lo decimos de manera clara, sin medias tintas y sin amigüedades. En el 2008 la ciudadanía pagó con su bienestar la crisis generada por los poderes financieros. Mientras los bancos eran rescatados, las personas eran desahuciadas. Mientras los ricos acumulaban riqueza, la ciudadanía se empobrecía. Mientras las grandes empresas hacían caja, las trabajadoras y los trabajadores sufrían despidos. Algunos pretenden hacer como que aquello no pasó, pero tenemos memoria y las clases populares y trabajadoras también la tienen. Miren, señorías de PSOE y Podemos, plantean ustedes un impuesto temporal a las eléctricas de dos años con cargas impositivas del 1,2% sobre su importe neto de la cifra de negocios. Pretenden recaudar con ello 2.000 millones anuales. Poco, señorías, muy poco. Y sí, queremos aumentar el volumen del impuesto porque solo en el primer semestre de 2022, solo de enero a junio, las eléctricas han obtenido beneficios de más de 11.000 millones de euros. Ustedes pretenden recaudar 2.000 en un año mientras ellos ganan 11.000 en solo seis meses. Lo repito, poco. Nos parece muy poco. Y lo mismo ocurre con el impuesto a la banca. Plantean PSOE y Podemos aplicar un impuesto extraordinario solo por dos años del 4,8% del margen de intereses y comisiones. Prevén recaudar 1.500 millones anuales. La banca obtuvo en 2021 más de 20.000 millones de euros de beneficio, los cuales se verán sustancialmente aumentados tras la subida de tipos decretada por el Banco Central Europeo y que aumentará los intereses de las hipotecas de millones de familias. Y todo ello, sin olvidar los 60.000 millones de euros que aún adeudan a toda la ciudadanía del rescate bancario que nunca pagaron. Nos deben 60.000 millones. Ganan más de 20.000 millones al año y ustedes solo quieren aplicarles un impuesto que recaude 1.500 millones. Vuelvo a repetirlo. Es poco, señorías. Es muy poco.